Al menos dos semáforos de la comuna han sufrido intervenciones y daños de terceros, lo que ha derivado en su inhabilitación. El primer dispositivo ubicado en general arreglada con Santa Rosa y luego de manera casi simultánea el ubicado en Avenida Santa Rosa con los manantiales. Un tercero resultó con su lámpara señalizadora en la calle, situación que se pudo deber a una caída debido a una mala instalación de la empresa encargada. Nosotros del año pasado, por instrucción expresa de la alcaldesa, se nos solicitó mantener operativos y reparados los cruces semaforizados que hayan sufrido actos vandálicos. Y lamentablemente, queremos hacer también un llamado a la comunidad para que en caso de que vean cualquier acto vandálico con los cruces semaforizados, hagan la denuncia correspondiente tanto a la 1441 como a Carabineros de Chile para poder evitar estos tipos de actos vandálicos y que generan una constante inseguridad vial para lo reciente de nuestra comuna. Pese a ello, dos de estos son hechos vandálicos que se vienen repitiendo sistemáticamente desde hace unas semanas y que generan no solo un riesgo en el tránsito de peatones y conductores, ya que se ubican en una de las arterias más concurridas de la Quintana, como es Santa Rosa. Pero además, de acuerdo a los nuevos estándares contractuales con la empresa Outer, tras el estallido social, estas nuevas reparaciones significan un gasto anexo a los municipios, por cuantos son ellos los que deben afrontar destrozos o refacciones de semáforos por intervenciones ajenas. Ya lo que conversamos con Outer, lamentablemente estos costos los asume el municipio y esperamos que los valores no superen el millón de pesos, pero estamos hablando de esos montos de reparación, para que la gente tome en cuenta que esta inversión la podríamos estar ocupando en otras necesidades de la comunidad. Pero lamentablemente, como hay actos vandálicos que atentan con los semáforos, necesitamos tener el operativo en el menos corto tiempo posible. Durante meses, la comuna tuvo toda su red de semáforos trabajando de manera continua y sin intervenciones, entregando un correcto funcionamiento en el tránsito de peatones y conductores. Es por eso que el cuidado de ellos depende de todos, y si usted es testigo de algún tipo de intervención o vandalización, puede llamar al 1441 o bien a carabineros.